Salud. Salud. Mira, que pesca un poquito. Ok, poquito. A una orilla. Claro. Y ahí enrolla. ¿Ves? Ok. Y ya. Y ahora, adentro. No, I'm not quite the expert. Por el lado de mi madre, éramos todos piñateros. El vino para mí no era ninguna novedad. Y aquí estamos. 60 años que tenemos de mueble. Come no lo voy a querer. Y feliz de estar aquí. Y ahora feliz también que nuestro vino están caminando por el mundo. Sí. Pero caminando. Yo quiero que saque trote. Y ahora adelante van estrotando. Y después iré mal galope. Galope. Salud. 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 ¡Gracias!